¡Suscríbete al canal! He visto cosas que no creería Si tal y acaba ahí con la frase esta brutal De todos esos momentos se desvanecerán como Lágrimas bajo la lluvia ¡Brutal! Espero que tenga subtítulos en español Porque si no, por si están en inglés Los tendré que traducir yo luego ¡Ah, no! Están en español Pues ir leyéndolo Y así no tengo que ir yo tampoco ¡Oh, como mola! ¡Es Blade Runner total! ¡Vale, Lazarsky! ¿Este soy yo? ¡Lazarsky! ¡Sí, soy yo! Lo manejo yo ¡Ah, fijaos! Esos artefactos de vídeo Están en el propio juego O sea, no es algo... ¡Vale, Lazarsky! No es algo que sea un fallo de vídeo de captura Es que esos artefactos están ahí Se supone que soy como un robot Y esta es mi visión de robot ¡Lazarsky! ¡Estás ahí! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sí, estoy aquí! Bueno, robotos cíborg Podría haber foolado a mí No sé exactamente No sé exactamente No sé exactamente No lo sé la verdad Pero claro que sí Sí, claro que sí ¡Guau! ¡Eso fue convincente! ¡Para tus medias, detective! ¡Me necesito a ti ¡Claro! ¡Ah, mira, pues este es lo que he dicho! Este es Rutger Hauer El actor Rutger Hauer Vale, ¿y ahora aquí qué? Aquí está lo de la medicina Esto es mi sincronización Algo así decían Se ve que necesito tomar medicina Para funcionar bien ¡Sí! Vale Me está dando un poco de subidón ¡Subidón, subidón! ¡Ahí está! Se ve mejor ya Sí No me gustaría que me rompiera ¿Ves las noticias? Un otro lech Se ve ¡Beserro! No seas así Es solo... Sí, sí Lo metíamos luego en otro sitio Para abrirlo Tienes trabajo para mí No necesito ninguna niñera Tienes trabajo para mí ¿Qué es esto? ¿Todo en contacto? ¿O te necesitas ir a la ciudad? ¡Coño! No, solo un contacto No hay nadie que te interroga Parece muy mal Sí, no es muy mal La explosión ha elevado Haciendo un blanco El lugar todavía está en fuego Los agujeros corporales All over the place Securando la área Cubrando tu tracción ¿Ves lo que me dice? ¿Y ahora? ¿Eh? Se han hackeado No ha dicho lo que pone ahí Pero más o menos Esto es real Me lo estoy imaginando Realmente pensaba que podía Lo sacarlo ¿Sabes? Estaba tan cerca De hacer una diferencia De ponernos todos libres Y ahora No, it's... Can't be for nothing It doesn't matter Tell me where you are I'll come and get you Shit Dad Once in your life Just listen to me Whatever happens I need you to remember You're not in control No tengo No estoy en control ¿Can you hear me? You're still there? Adam God damn it No tengo ni idea de cómo será el juego Si luego es Primera persona, combate, sigilo Investigar, no tengo ni idea la verdad Pero bueno, así será todo Surprise Bueno, esto es rollo intro, rollo serie de televisión Capítulo 1 Lo puedo quitar Pero bueno, si, esto es solo como los créditos Para que Aquí también habrá pistas de luego lo que pasará Ese es Redhead Hauer Una sala de interrogación Algo ha pasado por aquí Algo muy chungo Bueno, vamos a pasar esto Como mola, esto es lo que veo yo O sea, es como una especie de realidad virtual No, porque el suelo lo veo un poco raro Hey, ¿qué pasa? Hostia, gráficamente está muy bien Era Gravinsky, ¿no? O sea, tenéis que acordarte Hay que estar atento aquí a lo que dicen Es el nombre que me han dicho antes Esto me voy a tener que acordar del camino Planta baja, cruce el patio Gira a la derecha Gira a la izquierda Derecha, izquierda, recto Espero no tener que acordarme porque seguro que me pierdo ¿Qué hay ese bicho? Ah, vale ¡Eta, tu ángel! Esto está en inglés, esto no está Vale, dile a la gente que se vayan a sus apartamentos Y que pongan la, como la televisión Eso no sé por qué no lo han traducido El juego todavía, esto es una versión previa ¿Eso es una, eso es un robot ahí tirado? O sea, que hay ciertas cosas Que luego en la versión final estarán más pulidas Como por ejemplo la traducción de ciertas cosas ¿Dónde tengo que ir? No tengo ni idea, estoy perdido Izquierda, derecha Estos son diferentes habitaciones Izquierda, derecha Y aquí debe de ser la 8 Me han dicho, era la 8 o la 9 A ver, aquí puedo sacar algo así Localiza el apartamento 7 Vale, vale, vale El apartamento 7 entonces es este de aquí Guau, pues mira, porque me acuerdo más o menos del sitio Pero... Ahí es Hostia, está un poco oscuro Esto está en la mierda, ¿no? Pulsa el control para agacharte Oh, Dios mío Esto que este me ha dado un patatús Niveles anómalos de estrés No me puedo tomar la pastillita esta de antes Vale, me están dando Me han dado un sedante Vale, ya funcionamos bien Vale, ya funcionamos bien, vale Sé que somos medio cyborgs Pero se nos va a la pinza un poco Ah, vale, ya la tengo que investigar aquí Visión electromagnética Porra aturdidora O sea, ¿eso es con lo que lo han matado? HN pone ¿Serán las siglas? Ahora pone la biovisión Vale, esas son las heridas que tiene Parece como un zarpazo, ¿no? A ver si es un tío o un animal Aquí está la sangre Especie Homo Sapiens Vamos, un humano Agentes contaminantes detectados Extracción de datos forenses fallida Uff Esto, de hecho, hace muchos años Había un juego Del Blade Runner Que era Aquí no hay nada Que era muy parecido a esto En plan de ir investigando Ah, vale Ahora puedo moverme Vale, vale, vale Vale, o sea Este es un juego Sobre todo de investigación Aquí hay un procesador Modelo Zersink 7 No tengo ni idea 1964 Este es el libro de Orwell 1984 Sobre el control de la población Y tal Además es un libro real O sea, se supone que esto en el futuro Es muy raro Ah, vale Lo giro hacia la izquierda Y así ahora puedo ver aquí Esto es una placa base No me jodas Girar A ver Con los ultravioletas Madre mía O sea, esto es el CSI ¿Qué dices? Visión ultravioleta A ver Visión electromagnética Placa base ¡Wah! Vale, muy bien A ver El E era para el biomecánico este Para cosas humanas Vale Esto de aquí Hay que abrirlo ¿Y esto qué es? Vale Esto es una droga Sustancia psicoactiva Psicoactiva Ilegal Marco holográfico Ah, vale Aquí seguramente lo pueda Ahí está Está censurada la cara del tío ese 13 de abril del 2068 ¡Wala! Vale Activó el ventilador ¡Wah! Está muy bien hecho Eso es un reproductor de audio De hace un montón de años Un montón de años ahora Imaginaos en el año dos mil y pico Dos mil sesenta y ocho Era esto O más adelante ¿Qué coño es esto? Unidad de almacenamiento de datos Ah, vale Esto me lo llevo y más adelante ya lo analizaré para decodificar los datos Esto es información de salidas de avión O trenes O sea que se iba a ir a algún sitio Tengo que abrir esto también ¿En serio? Tengo que mirar todos los cajoncitos Es un juego para tomárselo con calma Para investigar Esto se abre Investigar lo de todo Aquí está Esto es droga 500 miligramos Potente estabilizador de alimentos Estabilizador de aumentos ¿Aumentos? Que por cierto Bueno, no lo he mencionado Por eso habéis dado cuenta De que no tiene cabeza Aquí tengo que mirar algo más Eh, aquí también hay marcas de estas de sangre Pero, fijaos Es un zarpazo Es un zarpazo O sea, el que ha hecho esto Es o un animal O alguien que tiene patas de animal O es un cíborg Con algún tipo de arma ¿Es Freddy? Con las garras Vale, la señal de esto Llega desde otro lado Luego los cables van por allí Vienen por aquí Aquí van hacia dos sitios Aquí Bingo Bingo Guau, código Que código Mi visión forense Podría ayudarme a encontrar Una forma de desactivarlo 13 de abril del 2068 A ver si es la imagen O sea, a ver si es la fecha 2068 No lo creo No creo que sea Tan simple Ah, mira Pero lo han dicho O sea, nunca fue tan sentimental O sea, que no No es No es la No es la fecha Mira que no se me ha ocurrido 1984 Mira que no se me ha ocurrido Antes Que fuera eso A ver 1984 No era difícil Pero hay que Esto parece una consola De hace mil años Una Atari de estas Atari 3000 Explosión en el centro urbano Y trágico accidente O atentado de los insurgentes Y ahora que tengo que ver aquí Mensajes o algo así Mails Lo saben Escucha, sé que estás muy ocupado Y todo eso Pero tenemos que hablar Y tiene que ser ya Creo que van detrás de mí Esta vez es en serio Estoy casi segura De que alguien me siguió ayer A la casa O sea, que el cuerpo este muerto Es una chica Y hoy he visto a ese tipo raro Por la ventana Ahí parado Si no puedes garantizar mi seguridad Me retiro Ya tengo bastantes problemas HN Lo mismo Las mismas siglas Que nos han dicho antes En cuanto a nuestra mula No te preocupes Mula Debe de ser Mula es como se suele llamar A quien lleva drogas Lleva drogas encima Para pasarlas por la frontera O lo que sea En general No lo sé si en esta ya será el caso En cuanto a nuestra mula No te preocupes Puedo controlarla No es como nosotros Sabe que está metida hasta el cuello Y está claro que eso la aterra No puedes esperar mucho De una mente tan simple De momento Céntrate en tu trabajo Y deja que yo me ocupe De los aspectos personales Del proyecto Por ahora cálmate Y concéntrate Mantén la vista Fija en el premio final ¿El dinero será? J Bueno Se llama J Posdata Me alegro de que te haya gustado La pieza Creo que captura la esencia De lo que estamos tratando De conseguir No sé que es eso Documentos Seguridad del hogar Ah Abrir puerta Vale, vale Y ahora con esto apago Y me voy Ah Ostras, pues está muy bien esto ¿Esto de aquí Es una cabeza? ¿O qué es eso? ¿O no tiene nada que ver? No sé Pero ya me puedo ir de aquí Así que Vámonos Tengo una sensación Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? ¿Se ha activado la alarma De todo el sitio este? ¿Eso está bloqueado? Aquí hay una puerta Bloqueada Bueno, esta es la puerta número 5 Ah, vale Ya ha vuelto todo a la normalidad La salida es esta ¿Qué? ¿Es esto? ¿Es posible? ¿Es posible? No podemos regalar eso Por ahora Deberías estar en tu apartamento Bueno, ¿qué más voy a hacer? Espera ¿Por qué estoy hablando con ti? ¡Puedes estar infectado! ¡Suscríbete de mí! Está cerrado ahí ahora ¿En serio? Ajá ¿Qué pasa aquí? ¿Eso es una...? Hay palomas aquí Espera Eh, ahora se abre esta puerta Vale, esto es un cuarto de baño Vale, aquí no hay nada que investigar Eh, eh, eh Ajá Este parece el malo de Outlast 2, ¿no? Alguno de estos O un juego de estos Damián Zukowski Eh, reponedor Ciudadano de clase C Nos clasifican por clases a los ciudadanos Casa de la muerte Clasificada Notas Preparado para ser desechado Nació en el 2007 Mira, jovencito Murió a los 30 años Eh, ¿esto qué es? No sé, pero será una pista Para algo de luego Ah, vale Ahora puedo salir por la puerta Hasta de aquí Que antes no podía ¿Me recuerda? Gráficamente me recuerda Al Resident Evil El último, ¿cuál era el 7? ¿Me recuerda mucho? Con mucho detalle Todo muy realista Aquí no hay nada Ningún espectro No Otro libro De Nanofash Ah, vale Nanofash es Debe ser como una enfermedad O algo así Ha dicho antes El otro que estaba asustado Nanofagia O no lo sé Lo que significará Vale, ahora para salir de aquí Mierda Botón C para hackear Ajá, ajá O sea, vamos a hackear esto Conexión establecida Ah, vale Pues mira No tenemos que buscar Ningún código más 0446 Yeah Hackerman Ese golpe ha sido aquí ¿Pero es una paloma? ¿Las palomas estas que hacen aquí? ¿Esta está abierta? No sé por qué me daba la impresión de que sí Se ha encargado con el conserje ¿Qué ha pasado aquí? Eh, aquí abajo hay algo Droga Droga Como mola El dibujo ahí Ocho entero total Va Enchufo eso Otro libro de Los nanófagos y yo Eh, pero esto es diferente El otro tenía Como los ojos sacados Y aquí los tiene normales Aquí hay más droga de esta Eso es que la voy a necesitar luego Vale, aquí está lo del disquete este O sea, el ordenador Un poco viejo, por cierto A ver, el muro Se sigue alzando Nuestros valientes hombres y mujeres Siguen defendiéndonos De las hordas orientales Que hay una batalla brutal Entre oriente y occidente A ver, Mel Solicitud rechazada Vale, este como conserje Se ve que lo han despedido Vale, se ve que el conserje Era un veterano De guerra debe de ser Pero aún así No le aceptan el trabajo Aquí te pone Quien vive en cada puerta Ah Bueno, ya lo sabemos Leon Gravinsky Eso ya lo sabíamos de antes Ah Sabemos que se llamaba HN Y tenemos dos que se llaman HN 104 y 106 Esto es un juego ¿Qué? ¿Puedo jugar a un juego? Esto es un juego real De los años 80 o 70 O algo así Bueno, es igual No voy a... Pero mira Tienes aquí un minijuego Ah, ¿me lo tengo que pasar? Vale, tío Voy a coger la espada No, pero ahora Mierda, vale Ahora tengo que esquivar A esta de aquí Ah, vale Con el botón derecho Me voy Dijo Me tengo que pasar todo esto Qué susto Me ha pegado Asuntos policiales Le digo Está un poco traumatizado De la guerra Venga, va Que nos cuente su vida Por cierto Empiezo a ver artefactos En la imagen O sea que tengo que ponerme La droga esa Nada Mi No La No Vocês Los ¿Verdad ? De ¿Verdad ? ¿Verdad o? ¿Verdan ¿Verdad No Verdad ¿Verdad Verdad ¿Verdad De De No Pesan No ¿Verdad ¿Acceso al edificio? Voy a tomarme la droguilla esta porque empieza a ver bastante mal Vale, ya veo mejor Vale, nos ha dado acceso, tenemos que ir al piso de arriba A la 104 Esto es un mapita, vale, estamos aquí Las escaleras están aquí delante, entonces Por aquí no habrá nada ¡Oh! ¡Aquí vamos al sótano! Al sótano creo que de momento no tenemos que ir Así que no me voy a meter porque además me está dando bastante mal rollito Me recuerda un poco al Resident Evil Vamos a la... 104 y 106 Eran Hostia, aquí ha pasado algo muy heavy, ¿no? Esto ha reventado, no me jodas Esto ha reventado un poquito Estrés Esta puerta no puede abrir por aquí ¿Esto qué es? ¡Coño! A ver, es un robot Vale, creo que es por aquí Creo que es por aquí Creo que es por aquí Madre mía, maldito fucking laberinto Sí, 105 Y la 104 106 Eh, la 106 también era La 106 también era Miss Nader I'm with the KPD Mind if I ask you a few questions Mrs Excuse me Mrs. Nader All right Mrs. Nader Have you made any calls in the last hour? No I have not Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy I don't have a compass Mal, es la de la 104 Entonces If you don't mind my asking Do you live alone? Yes, I do mind And yes, I live alone No spouse But daughter Did you hear me? I said it was just me Or you thought wrong I don't have any implants of any kind 100% humana La peste Sorry if you hear that Is that why you don't have any implants? Yes Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery The little monsters really outdid themselves Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? No Mrs. Nader I'm just doing my job Yes, I've heard that one before When the cleaners took my Laura away One of them turned to me and said precisely that I never saw her again Not even the body It's like she never existed Ma'am Is everything alright in there? Are you in some kind of danger? You tell me officer I heard the alarms go off Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction I don't think we're looking at an outbreak here Wow I'm sure the other tenants will be glad to hear that But not you? No officer Not me So long Mrs. Nader Helena No back it is Mal Pues a la 104 ¿Esto es la salida ya? ¿No hay 104? Voila Fijaos como se ve el exterior ¿Qué? ¿Qué? Esto es una foto Ah vale Son fotos de la gente que ha desaparecido ¿No? Eh Preparado para deshacerse de él Damián Milas ¿Dónde está entonces la habitación 104? ¿Dónde está entonces la habitación 104? 105 a 114 101 a 104 Seguramente habría un camino super fácil por aquí Seguro que habría un sitio super fácil para llegar hasta aquí Y he dado la vuelta a todo el fucking edificio Hey ¿Y tú? ¿Te puedo escuchar ahí? ¿Me ayuda por favor? 102 103 La 104 es aquí Es un tipo de juego que me gusta mucho así muy tipo película Que tienes que ir tú Investigando y sacando ahí la información y tal Y la verdad es que me está pareciendo muy 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 interesante Si queréis que continúe dadle a like Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!